El presidente López Obrador anuncia que se reunirá con su gabinete legal y ampliado mañana para definir los relevos de quienes buscarán una candidatura. Por su parte, Marcelo Ebrard ya le entregó su renuncia al presidente como canciller y ahora se va a enfocar en la búsqueda de la candidatura presidencial de 2024. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi fallece a los 86 años tras ser internado por leucemia crónica en el Hospital San Rafael de Milán. El gobierno italiano declara luto nacional el miércoles por el funeral y se prevé que las banderas onden a media asta. Novak Djokovic es el máximo ganador del Gran Slam tras coronarse en el Roland Garros. Supera a Rafael Nadal con más trofeos de los cuatro grandes torneos del circuito y ahora quiere el récord de Margaret Cole. Tenocht Huerta niega las acusaciones en su contra y asegura que él y Marielena Ríos mantuvieron una relación consensuada. La saxofonista denuncia en redes sociales al actor de abuso sexual y al colectivo Poder Prieto de encubrirlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!